Hola amigos, bueno, video continuación de la anterior del sábado 21 de enero. Estamos cosechando, recogiendo algunos tomatitos y bueno, les voy a mostrar algunas variedades más interesantes. Voy a sacar de acá unos corazones de buey, que es una variedad portuguesa que se llama alis, de Portugal. Es una planta bastante, tiene muy buena producción esta planta. Vamos a ir con una mano sacándolos y con otra les voy a ir mostrando. Es un tomate espectacular, tiene un sabor bárbaro, es una variedad muy poco conocida. Nosotros las semillas las recibimos de nuestra amiga Lidia de Moscú. Bueno, voy a ver cómo me arreglo ahora para subir el canasto. Ahí está, y vamos a ir para el fondo. Les voy a mostrar acá otras que tenemos ya prontas para cosechar. Este es mi querido cuarzo rosa. Miren cómo está la planta. Vean, llena, llena. Todo esto se va a llenar de fruta. Acá tenemos algunas de crecimiento determinado. Bueno, tenemos unos corazones de buey. Vamos a dejar el canasto por acá y vamos a sacar este que es un Baterrein alemán. Tiene un piquito característico la fruta. Termina en forma de punta de rompí la caña. Bueno, no es nada. Acá tenemos unos tundras. Estos son unos corazones de buey espectaculares. Fruta grande también. Corazones de buey impresionantes. Estas son de Karen Oliver, la canadiense de Northern Gardener. Voy a dar la vuelta porque tengo unas vieiras amarillas por acá. Una variedad rusa, corazón de buey amarillo. Impresionante. Miran lo que es esto. Miran lo que es la fruta. Una cosa de locos. Acá tenemos otra más. Vieiras amarillas. Una fruta impresionante. Ahora se ve, acá se ve bastante naranja, pero es amarilla la fruta. Bueno, vamos a seguir. Estuve sacando unos tomates viajeros de estos Fields One. Unos Sargento Peppers. Acá los voy a mostrar. Estos son los Sargento Peppers. Unos tomates, unos corazones de buey impresionantes. Los Fields One, que bueno, me estuve comiendo algunos. Estas se separan en gajos. La fruta, como si fuera una mandarina. Y a ver si encuentro. Acá tenemos unos gajitos. Vean. Se unen por un cabito al resto, al péndulo, al cabo de donde engancha de la planta. Y forma esto, que es una especie de tomate multifruta. Impresionante. Ven. Se separa sin dañar el resto de la fruta. Se puede ir comiendo de agajos. E ir sacando de agajos. Estos son unos White Purple. Tomate blanco y azul. Es tamaño mediano, cherry. No es un cherry, pero técnicamente, pero bueno, es una fruta azul y blanco. Espectacular. Bueno, por allá tenemos otros corazones de buey. Que se llaman, acá tenemos unos Hade Beauty, que vamos a sacar. Que ya están, unos tomates verdes. Ya se ponen en este color cobrillo, cuando maduran. Y no sé, tengo poca luz, así que... Esta planta se llama Orange Bull Heard. Es una planta que... Las semillas me las mandaron desde Kazajstán. Bueno, un hombre me las trajo, un amigo me las trajo... Un señor me las trajo desde Kazajstán. Es una fruta naranja, corazón de buey. Y es una planta de crecimiento determinado. Apta para invernadero. La fruta es bastante... Tiene buen tamaño. Como podrán ver. Y bueno, muy buena producción. Muy buena producción. Es color naranja. Tiene semilla, no es una fruta, digamos, maciza. No tiene líquido suelto, pero tiene... Tiene bastante... Bastante semilla dentro. Es una variedad que supongo que toleraría el... El tratamiento industrial, digamos, para... Para como es, para... Para hacer una explotación comercial. Bueno, por acá tenemos unos Siebenburgen. Estos los vamos a sacar también. Y... Que ya están. Este tomate es espectacular también. Es una maravilla de fruta. Una variedad muy antigua de Transilvania. De Rumania. Bueno, sigamos para allá. Vamos a sacar unos... Teníamos unos por acá. Acá unos non Antonina. Que están acá abajo. Que también los voy a... No quiero que se me apriete mucho la fruta. Pero bueno, esto es una pasadita. Y... Y bueno, ya se va juntando. Se va llenando el cajón. Esta fruta es espectacular también. Aquí tenemos otro más. Es un tomate rojo intenso. De Piamonte. Espectacular. Una variedad espectacular. No una Antonina. Una fruta hermosa. Bueno, estos también al cajón. Están bastante maduros. Así que los voy a dejar arriba estos. Bien más arriba. Más allá yo tengo un cajón que es más grande. Y los voy a poner ahí. Les voy a mostrar... Este, bueno, acá tenemos otro... Este creo que es otro Baterrain. Sí, es un Baterrain. No está maduro del todo, pero lo vamos a llevar. Ven cómo es el piquito que tiene... La fruta. Es un espectáculo. Un corazón de buey alemán. Había visto por allá un corazón de buey francés. Que se llama Lineaus Heert. Y lo vi. Lo vi y lo voy a sacar. Son dos acá franceses. También hay un Sarrolois. Que anda por allá abajo maduro. Esto es un corazón de buey. Tipo chocolate. Es un lujo la fruta. A ver si alcanza a mostrar la cámara. Tiene unas rayas. No sé si se alcanza a apreciar. Es un espectáculo esto. Lineaus Heert. Es una fruta grande. Vean cómo son los tomates. Todas en corazón de buey. Lineaus Heert. Y por acá abajo tenía perdido un Sarrolois. Que ya estaba maduro. Lo estaba viendo del otro lado. Pero bueno. Ahora se me ha perdido. Lo voy a dejar para sacar mañana. Acá hay mucho trabajo siempre. Siempre estamos con mucho. Esto es un Berkley Tie-Dye Heert. Es una forma de tipo corazón de buey. Bueno. Los de más arriba. Están. Tiene rayas el tomate. Ven cómo se forma. Es una mutación de un Pink Berkley Tie-Dye. Bueno. Esta fruta. Esta que tenemos acá. Así es cuando se hace esta. Esta ampolla. Es falta de calcio. Se da por los golpes de calor. Ya la fruta no tiene arreglo. Acá se les aplica un corrector de calcio. Vía foliar. Pero bueno. Se ve que bueno. Que algunas todavía pobrecitas. Están. Están con. Con falta de calcio. Bueno. Acá es impresionante. Como vienen todos los. Los frutos. Estos. Las plantas están bastante sanas. Por ahora. Ya calculo que bueno. Que los calores. Más grandes. Los hemos pasado. Acá Mar de Plata dura. En la costa dura muy poco. El verano. Este. Es una. Una zona de. De verano corto. Este es un. Butter and Bull Heard. Es un corazón de buey. Color. Rosa mantecoso. ¿No? Por eso el nombre. Butter and Bull. Manteca. Y corazón de buey. Sería. La traducción. Rosado. Espectacular. Chicos. Bueno. Acá yo. Ya me llené. Mi cajoncito. Y. Y bueno. Y nada. Este. Está cayendo el sol. Así que. Ya me voy a ir yendo para. Para mi casa. Y a lavar estas. Estas maravillas. Y a disfrutarlas. Bueno. Será hasta la próxima. Y. Saludos para todos. Saludos para todos.